La verdad es que es increíble, repasar toda la evolución de mi trayectoria, todas las cosas que me ha permitido vivir el rap, lo pienso ahora con perspectiva y me parece brutal. Si le pusiera una mirilla a mi yo de 14 años y pudiera ver todo lo que ha sucedido, yo creo que fliparía y creería que es mentira. A ver, yo tampoco es que sea aquí el Michael Jackson ni el más famoso ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que soy consciente que tengo cierta influencia, sobre todo en gente joven y esa responsabilidad social está ahí. Es una cosa que me enorgullece, pero que también es una labor y la intento llevar de la forma más correcta posible. La verdad es que no recuerdo momentos duros porque nunca he tenido una meta concreta. Es decir, yo cuando tenía 14 años no pensaba en llegar a donde estoy ahora, simplemente pensaba en rapear, en disfrutar de hacer lo que me gusta y en improvisar y en hacer canciones. Entonces es como que la evolución va llegando sola y cuando estás metido dentro de algo de lo que te apasiona, aunque hagas cosas y no lleguen éxitos, eso no lo consideraba momentos duros. Y cuando llegaban éxitos pues lo recibía como un regalo. Entonces ha sido como una evolución muy natural. La verdad es que no me veo como político. Es que la vida del político tiene que ser dura, ¿eh? Estar todo el rato, estás siendo juzgado, tienes gente que está a favor, gente que está en contra. Cualquier cosa que hagas, la gente tiene puesta el punto de mira en ti. Tiene que ser complicado. No, yo me veo creando de una forma o de otra. Ya sea rap, ya sea entretenimiento, ya sea libros, hago en la tele o lanzando mensajes sociales o escribiendo cuentos para niños. Pero algo relacionado con la creatividad. Claro, yo cuando entro por primera vez a Red Bull Batalla de los Gallos, no me planteo llegar al punto al que estoy ahora. Para mí un logro era ya clasificarme para la final de España. Y sí que es cierto que ha sido clave para mi exposición actual y para darme a conocer. Es un escaparate mediático muy, muy, muy grande. Bien, ok. Ives 35, Arcano no lo piensa. Algo me dice que el Ives 35 controla los hilos de la prensa. Oh, ¿qué está pasando? Que yo lo veía en el barrio. Parece que te informa, pero detrás está el interés de un empresario. En Wall Street, ¿qué está pasando? Yo no me drogo, pero si hablamos de Wall Street en las batallas, yo soy un lobo. Sabes que lo estamos haciendo y joder, lo único que no quiero es romantizar la imagen del broker. Ay, Mario Draghi. Esto no suena mal. Mi rima se cobra en un alto interés en el Fondo Monetario Internacional. Si quieres lo puedes pillar, pero Arcano se va de copas simplemente para que no le metan presión a los países del sur de Europa. Donald Trump. Ay, ¿qué está pasando con Donald Trump? En realidad no dice tonterías cuando dice que no quiere liberalizar la economía, que quiere ser todo como interior, que no quiere comercializar con otros estados, pero al final lo que me está atrayendo es un pensamiento demasiado anticuado. ¿Y inflación? Hay demasiada inflación. Hay cosas que me la pelan. Mi rima no deja de inflarse. Parece la economía de Venezuela porque están subiendo continuamente los precios, pero escucharme sí que es inflación porque es un gran privilegio. ¿Y bolsamanía? Bolsamanía, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? Yo tengo manía de sacar rimas dentro de esta bolsa. Por eso la estoy sacando. Simplemente salga quien salga, mi rima se resalta. Ahora mismo Arcano se cotiza a la alta. Yeah.